Cuando el cielo se cubra de fuego Cuando el aire se llene de llamas Sentirás la garganta quemada Y ya no podrás hacer nada Sentirás que te quema el gaznate Y seguirás sin poder hacer nada Cuando el suelo se cubra de arena Cuando el ambiente se llene de polvo Sentirás los pulmones que ladran Y ya no podrás hacer nada Sentirás que ruge tu pecho Y seguirás sin poder hacer nada Cuando el miedo desarme tu espada Cuando ya no tengas ni la ropa Sentirás que nadie te respalda Y la espada callará tu boca Sentirás que nadie te rodea Y ya no podrás hacer nada Cuando tu vientre se pudra de hambre Cuando tu piel se caiga a pedazos Comerás Grandienic Productions Pero de cáncer ¿Quién te salva? Beberás un buen crece pelos Y dentro de X años Todo el mundo calvo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!